¡Suscríbete al canal! En un vehículo del Instituto Nacional Penitenciario fue ingresado al Hospital Escuela un privado de libertad, el cual tenía complicaciones graves en su salud. La emergencia se atendió cerca de la medianoche, cuando la unidad del centro penal ingresó al centro hospitalario para ser atendido de inmediato. Al menos cuatro agentes de la Policía Militar del Orden Público lo bajaron fuertemente custodiado e ingresado hasta con oxígeno al máximo centro asistencial de la capital. Anoche, familiares y amigos retiraron los restos mortales de una pareja de la tercera edad, quienes fueron asesinados en Silca, departamento de Olancho. Los fallecidos corresponden a los nombres de Soy la Zúñiga y su esposo Carlos Barahona. Ambos cadáveres fueron trasladados a bordo de un vehículo tipo camioncito hasta su lugar de origen para el respectivo velatorio. Hasta ahora se desconocen los motivos por los cuales sicarios no le perdonaron la vida a los adultos mayores. Por el supuesto delito de maltrato familiar, agentes policiales asignados a la UMEP-1 capturaron a un ciudadano, el cual fue sacado de un edificio del Boulevard Morazán en Tegucigalpa, luego de ser denunciado por su cónyuge sobre el maltrato físico y verbal recibido por el ciudadano. Tanto la víctima como el detenido fueron remitidos ante la Fiscalía de Turno para iniciar un proceso judicial por el delito de maltrato familiar en perjuicio de su esposa. Desde la aldea de Guayabías, el porvenir Francisco Morazán ingresó a la morgue capitalina esta madrugada el cuerpo sin vida de un hombre entre la edad de 30 a 35 años. Se trata de Santos Rafael Vázquez, quien lamentablemente tomó la fatal decisión de quitarse la vida de un certero disparo en el interior de su casa. El cadáver quedó en el piso de una de las habitaciones sobre un charco de sangre derramada producto de la mortal herida. Se desconocen los motivos por los cuales el ciudadano tomó tan irreversible decisión. Familiares llegaron a la capital para realizar los trámites correspondientes y retirar el cuerpo después de hacerle la autopsia legal. Pleitos en los bulevares capitalinos. Esta madrugada se dio un altercado entre el conductor de una motocicleta y un taxista. Luego que el conductor del taxi se enfrentara al motociclista en el bulevar Los Próceres de Tegucigalpa. Según detalló el taxista, el joven conductor de la moto estaba agrediendo físicamente a una mujer, la cual sería su esposa. Este con la intención de ayudar a la fémina se enfrentó al supuesto agresor, pero este lo comenzó a golpear y hasta le dañó el taxi con un casco de moto. El taxista sacó un puñal al verse amenazado, pero el motociclista salió corriendo. Más tarde llegaron a un acuerdo para pagar los daños del taxi, mientras que la mujer, para evitar problemas, se marchó con el joven hasta su casa. Con las imágenes de Mauricio Pavón, la edición de Stanley Paz y el apoyo logístico de Francisco Javier Quirós, comandando la móvil de emergencia en la capital, Daniel Méndez les informa.